Chiquitapia cenó con un amigo. Mirá con qué amigo cenó, buscando lo que viene para la selección argentina. Este es su amigo. Su amigo es Leonel Messi. Y escribió, cenando con mi amigo, recordando los momentos felices, soñando con lo que vendrá. Lo que vendrá es el primer partido de Argentina, el 23 de marzo, en el estadio de River, frente a Panamá. Pestejo de la Copa... Pestejo de la Copa del Mundo. Y frente a Curaçao, el 28, seguramente en Córdoba. No, no, he organizado un partido con algún country que haya salido campeón. No te gustó Curaçao, ¿no? No, pero Curaçao llegan a 11. Es como un trago, parece, ¿no? Es un lugar hermoso. Un lugar divino, fantástico. ¿Pero llegan a 11? A 11 por lo menos, no sé si completan los 23. Creo que va a jugar, ¿viste? El del barman. El del barman, sí, claro, sí. Bueno, Jime. ¿Qué prefieren ustedes? A ver, empiezo.